Me ha quedado el pelo aplastado Death Note sería como en el capítulo número 6 Capítulo número 6 Cierto, fue que hice yo de Ryuk Quiero ver el mundo arder Yo de lucha L Cierto, Félix También lo pensé ¿Por qué? ¿Por qué es malo Ryuk? Me refiero a que... Bueno, no sé Vamos a ir viendo el personaje Uy, ya, malditos flecos Pero es que de costado De frente no me gusta Pero de costado sí me gusta El peinado Espera que lo voy a adelantar Va a ver que... Se está arcando un huevo, boludo A un chiquitito Yo soy L Él es L No es como lo imaginé Pensaba que iba a ser alguien grande Yo soy Yagami de la APN ¿Cuántos años se supone que tiene L? ¿Lo dijeron? Yo creí que era un adolescente Que quedó... Por ahí Ah, Matsuda Soy Aizawa Mogi Ukita Un Sasuke Es como un Sasuke Lamento llegar tarde Ahora nosotros cinco somos... Bang ¿Qué rayos fue eso? Si yo fuera Kira estaría muerto Señor Soichiro Yagami Jefe de la APN Este está loco como el otro Kira necesita un rostro y un nombre Para cometer un asesinato Pero estoy seguro De que ya dedujeron eso ¿No es así? Por favor no den sus nombres Jefe Ah, no habían entendido nada De todo lo que había pasado Seis capítulos Y no atendía nada todavía Están descuidadamente Mejor Valoremos nuestra vida Mal Sabía que necesitaba un rostro para matar Pero no recuerdo evidencia Que mostrara que necesitara un nombre también Ah, literalmente No hay forma de verificar si tiene relación Pero criminales cuyos nombres nunca se publicaron O fueron escritos incorrectamente en los medios No han sido atacados Ah Ahí tenés que darte cuenta boludo Tenés que darte cuenta de eso Mínimo Bien boludos, eh Bien boludos No se dan cuenta justamente Lo tienen ahí en el coso Y todavía dicen No sabía que con el nombre y con la cara Lo mataba Ah, sí Pero justamente Los que nos equivocamos en el nombre No están moridos Vengan hacia acá Vamos a corregirlo Ah, se moría Vamos a corregirlo Y vamos a ponerlo en la noticia Ah, de acuerdo Por favor Apaguen sus celulares O cualquier instrumento de comunicación Y déjenlo sobre esa mesa ¿Crees que vamos a usar nuestros celulares Durante la reunión para filtrar información? Está bien Solo hagan lo que pide Sé que ha sido cuidadoso desde el principio Pero aún no entiendo si confía en nosotros o no No, es solo que me distraen No soporto que los celulares llamen cuando trato de hablar Está loco Empezaré diciéndoles que nadie toma notas de lo que se diga en estas reuniones Significa que al salir de aquí Es como muy... Muy rara su cara Como que da miedito Da un poquito de miedo Aquí la información la llevaremos en la cabeza ¿En cuál cabeza, señor? Por favor, pónganse cómodos Anotando Anotando, anotando Ah, claro Ay, qué feo que te estés mirando así, por favor Disculpa, L Desde ahora les pido que no me llamen L Es Ryusaki para estar seguros Ah, de acuerdo, Ryusaki Si sabemos que necesita un nombre y un rostro para matar ¿No reduciremos el número de víctimas escondiendo los nombres de los criminales de las noticias? Si hacemos eso, ponemos a la población general en riesgo ¿A toda la población? ¿Por qué? Kira es infantil y odia perder ¿Pero cómo lo sabes? ¿A qué te refieres? Bueno Yo también soy infantil y odio perder Así es como lo sé Ryusaki ¿Podría ser un poco más específico con los otros? Al inicio de la investigación traté de provocar a Kira con esa transmisión Hasta entonces creíamos que Kira solo atacaría a criminales Y después empezó a atacar a cualquiera Pero como todos presenciamos, no dudó en matar a mi doble También en cuanto mencioné que sabíamos que estaba en la región de Kanto Como desafío ¡Kanto! ¡Es Pokémon! Revoludo No sé escribir con el pilín aún No, pero yo me refería a que ibas a tomar nota Agarra una lapicera y te escribís el pito No, no que escribas con el pito Sino que te escribas el pito Como no podían tener apuntes con hojas Te escribís ahí Aunque son unas palabritas Siempre me pregunté Si son ojeras o maquillaje esos bordes negros en el ojo Eh, sí La verdad que no tengo la menor idea Parece como si fuera make up Como si tuvieran delineado los ojos Parece Si no las ojeras serían como más grandes Son como super Son como medias No parecen ojeras Dios se aseguró de que sus siguientes víctimas Fueran del interior de Japón Como para decir ¿Qué harás al respecto? Viste, hasta Inclusivo están hasta acá arriba Marcado Ha afrontado cada uno de mis retos Y nunca ha perdido la oportunidad De devolver el favor Y como dice Eso es súper infantil Así que como que Que si bien tienen Mucha capacidad Algunas cosas las actúa Le salen como le salen ¿Qué creen que sucedería Si censuramos a los medios Si ocultamos a los criminales De alguien así? Creo que Si esconden los nombres De sus peores criminales Matar Real ladrones mezquinos Mal Tengo al mundo entero Como rehén Así que ¿Qué será? Es lo que yo ya le decía ¿No? Ya le encontró el gusto A hacerlo Y que pueda hacerlo Así que Todo el mundo A morir No soy el malvado aquí Pero aquellos que se oponen a mí Al ocultar a criminales Son los verdaderos malvados Cinco Es exactamente como Kira piensa Como sea Busquemos otra forma De usar a los medios Para hacerlo salir ¿Pero cómo? ¿Qué tal algo así? La muerte de agentes del FBI Enfurece a los Estados Unidos Asesinatos recientes Enojan a la policía internacional Las naciones envían a mil 500 investigadores a Japón Para Kira Será mucho más De lo que enfrentó Con el FBI Bien Viene el ojerón Ojerón Será a todos Como una amenaza potencial Psicológicamente Se sentirá acorralado Mal Y eso lo hará Cometer alguna acción drástica Eso Es interesante Pero puede perder vidas No Al intentar hacer eso Puede perder vidas Pensará que hay 1500 Cuando en realidad Somos solo 7 Y como ninguno De estos investigadores Existe Kira no podrá matarlos Puede funcionar Antes de que celebremos Les diré Qué más pienso De Kira y su caso Kira trabaja solo Tuvo acceso A información clasificada ¿Qué evidencia tienes De que trabaja solo? Espera Aizawa Escuchemos toda su teoría Antes de hacer preguntas Sabemos que necesita Un hombre y rostro Para matar Y hasta cierto punto Controla la hora de la muerte Y las acciones Antes de morir Eso es lo que sabemos Por favor Ténganlo en mente Y escuchen con atención Lo que voy a decir El 14 de diciembre 12 agentes del FBI No les hace doler Los dientes Ese Del fibrón Ah Me Miren Me puso la piel de gallina Porque me Me incomoda Llegaron a Japón Ay Ay Perdón Me hace doler los dientes No se doler los dientes Hoy es 19 de diciembre Usando a prisioneros Kira hace experimentos Manipulando las acciones De sus víctimas Antes de morir En otras palabras En este lapso 12 del 19 12 del 14 De 5 días Kira se da cuenta De la presencia del FBI Y obviamente Se siente amenazado Ok ¿De qué manera lo va a hacer? Sus nombres y rostros Está en desventaja A ver El brazo Luchó Ya bajó La picadura Sí Anoche se terminó De desinflar Desinflamar Pero todavía tengo Tengo marcado ¿Viste? Mira como tengo Ahí Acá Me quedó azul Todavía O morado Pero toda esa parte Pero anoche se me desinflamó Tres días estuve con esa picazón No picazón Sino que con la picadura General del De eso Creo que me voy a peinar Para el costado No Ya no llego Oh mis pelos Mis pelos Malito Sara No sé cómo peinarme No Bueno A la hostia Ya fue Me dio así A la hostia A la hostia Necesitaba saber Qué tanto puede controlar A sus víctimas Antes de usarlo Contra los dos Agentes Obvio Y como todos sabemos El 27 de diciembre Obtuve un archivo Con todos los Nombres e imágenes Este tiene más Más detalladamente Todas las acciones Que ha tenido Kira Creo que de esa manera Lo va a empezar a cagar Agentes del FBI En Japón Y logré acabar Con cada uno De ellos Es prácticamente Imposible adivinar Qué agente Le dio el archivo Es verdad Es Pero Debo asegurarme De que nadie Averigüe Que estuve En contacto Con Rey No estaba al lado Debo asegurarme No estaba al lado La mina ahí ¿Quién es esa Que está ahí al lado? Que estuve En contacto Con Rey Pender ¿Por qué? Ok Calaveras Tiene una calavera Como un reloj Al lado Tiene como un péndulo De una cruz Y el otro lado Tiene como un boomerang Chiquitito Pensé que te salía Un dicklet Contexto ¿De qué contexto? De la picazón Me picó algo El otro día Llegué de viaje El lunes a la noche Y Llegué acá Me puse a editar Unos videos Que me faltaban Editar Y de repente Me fui para la cocina Y me empecé Me empezó A molestar acá Y tenía una picadura Re grande Y se me hinchó Como un huevo Así gigante Tenía acá Toda esta cosa acá Todo esto acá Tenía todo así Tenía toda esta parte Acá todo morado Y hinchado Un huevo gigantesco Tenía Se me había reinflamado Me había asustado Un poquitito Porque primero dije Ah una picazón Después se me va a ir Pero pasó el lunes Pasó el lunes Pasó martes Miércoles Y jueves Recién se me estaba Desinflando Pero lo tenía afibrado Todos los días Que tuve el El coso este acá Lo tenía re afibrado Estaba re caliente El brazo Me asusté Pero después ya pasó No usas la Death Note Hoy Estudias para los exámenes De admisión Son la menor De mis preocupaciones Además ya es tarde Para empezar Manzanas Manzanas ¿Qué estás haciendo? 19 al 27 de Diciembre Estuve muy activo Durante este periodo Ah Va a cambiarlo Durante este periodo Según sabemos Al menos 23 individuos Murieron de un ataque Al corazón Pero Estas víctimas Fueron Que raras Que raras las litras Que raras las litras De Japones Esto no Es a los blancos anteriores Eran supuestos criminales Ex convictos O sospechosos En investigaciones Legalmente Pero ya después Empezó a cambiar Y ya después Empezó a cambiar las cosas ¿No? Empezó a irse por otro lado Por otro tipo de De cosa Indica Que Kira Tuvo que recurrir A manipular A estos criminales Menores Para matar A los agentes Del FBI Mal Va bien el pendejo Que dice Capaz Una reacción Alérgica A la picadura Me gustan esas letras Si se ve muy bien Me gusta mucho Se ve muy cool Me tatuaría algo Que con letras Japonesas O china Pero me da miedo Que me escriban Cualque huevada Usó Probablemente Solo necesitaba Argentino Boludo Al argentino Boludo Y se lo tatuaba El pelotudo Pocos Esperó ocho días Para que el FBI Investigara a otros Sospechosos Y no hubiera Referencia de tiempo Que lo ligara A sus muertes Mal Que Kira Es una de las personas Que investigaba El FBI Esto no tiene subtítulos ¿Verdad? Y entre el 14 Y el 10 No tiene subtítulos Pensé que tenía subtítulos Porque por ahí podía Este Poner los subtítulos En la parte Donde hay música El 19 de diciembre Tengo duda Estos son archivos Del FBI Que contienen Información adicional La macana Es que tiene Está el viejo Está el viejo Y el viejo Va a llevar Porque el viejo Habla como si nada En la mesa De todo lo que está pasando De todo lo que van teniendo Y de todo Esa es información Espectacular Increíble Tal vez solo somos 5 Pero Con esta información Podemos cubrir Mucho terreno Nos dividiremos En dos equipos Uno Investigará A los agentes Del FBI Y el otro A las víctimas De ataque al corazón No hay muchas personas Que tuvieron Acceso a la información Y de ellos El FBI Solo Ay no Que se den cuenta El hijo Investigó a un pequeño grupo En los primeros 5 días Si es cierto Bien ¿Alguien tiene preguntas? De hecho Ryusaki Tengo una pregunta Para ti Respecto a lo que Mencionaste antes Sobre odiar perder El hecho de que Mostraras tu rostro Significa que perdiste Por estar aquí Admites una derrota Ante Kira Así es Al mostrarles Mi rostro ahora Y al sacrificar La vida De 12 agentes Del FBI Perdí la batalla No Pero no perderé La guerra Es la primera vez Que pongo mi vida En riesgo Quiero mostrarle A Kira Que arriesgaremos Nuestra vida Si eso es Lo que se necesita Y que la justicia Prevalecerá Ante todo Ah Si Así es Me agrada Como suena eso Lo podemos hacer Muy bien Hagamos glorios aquí Bueno Al principio Tuve mis dudas De si realmente Era él Pero no hay duda Ahora Este hombre es L Este hombre es L Y se ve muy Emo Antes de continuar Debo asegurarme De que ninguno De ustedes Es Kira Así que necesitaré Hablar con cada uno Antes de que se vayan Ok Hay un video De eso En Youtube De un chico Que tenía Un tatu En el brazo De letra china Según él Decía Fuerza y honor Y cuando pasó Cerca de un restaurante Chino Le dijeron Que decía Pollo Esploma A la verga No jodas No jodas Boludo Hijo de puta Boludo Que mala leche Aún no confía En nosotros No Creo que es una petición Justa Véanlo Desde su perspectiva Kira Tiene que tener El 100% seguro Ha obtenido Información del cuartel Desde el principio Así que bien Podría ser Esperen que me llevo Un mensaje Algunos de nosotros Tiene razón Trabajar en este caso Nos permitió verlo Mal Arriesga su vida Por estar aquí Como ellos Las cosas van bien Solo una pista Un factor decisivo Es todo lo que necesito Solo Un error ¿Qué es eso? Una pieza de evidencia ¿Qué es? No sé ¿Qué dice? Es que están Las letras En Mandarín Chino Mandarín Japón Es mandarín Si es lo que se necesita ¿No? Podría costarme La vida Solo una cosa Esperen que voy a ver Una cosita Que voy a ver Una cosita chiquitita Que no les va a molestar Mucho tiempo A ver Ahora que estoy buscando Una cosita Que no les va a molestar 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 No, pensé que estaba por ahí En algún lado Los subtítulos en español Para poner los subtítulos así Por ahí cuando Cuando lo haya pasado Este, los podía Los podía, ¿cómo se llama? Incrustar ahí Para que ustedes también lo vean Pero creo que no hay subtítulos En ningún lado de español No, es un quilombo Pensé que iba a ser más fácil Pero pensaba que Porque por ahí un montón Traduce Lucho No, es que chicos Cuando hay música Es que me jode un montón Porque no quiero silenciar tanto Pero quiero por lo menos Que aparezcan los subtítulos Para ustedes De última Y ustedes sepan lo que está Si hay diálogos Que estén Presentes los diálogos Si alguno conoce Alguna página Donde estén los subtítulos O donde estén Este, ¿cómo se llama? Sí, los subtítulos En SRT Pásemela, por favor O por acá Ahora O también Este ¿Qué reproductor usa Lucho? No, utilizo el KM Player Uy, la chica La chica va a buscar La chica va a buscar Perdón, me pica el culo No el culo Sino que la nalga ¿Qué? ¿Tiene que ser ahora? Tu padre no ha venido en días Y no tiene ropa Así que le llevarás esta Pero mamá Le prometí a mis amigos Que saldría con ellos hoy Yo puedo ir A ver ¿Subtítulos? Ponlo de subtítulos No sé qué hice No sé qué hice No, no aparece Esto también tenía como No se encontraron Subtítulos Bueno, no importa Me serviría descansar Gracias, Light Te debo una para la próxima Imagino que esto te permitirá espiar a la policía No pasaré de la recepción Bueno, si alguno de los que están en YouTube En YouTube Mirando o reviendo este capítulo Quizás igual ya recién Bueno, por las dudas les digo Si saben donde estén los subtítulos En CSRT Donde solo se descargan los subtítulos No el capítulo con subtítulos Porque lo que quiero yo Es mirar el capítulo en latino Pero cuando pasa la música Poder también que ustedes vean los subtítulos Para que ustedes no se pierdan nada ¿No? Y yo también puedo estar viendo Si le pongo en mute Un ratito Aparezcan los subtítulos Y puedan entender lo que están hablando Porque me caga mucho Lo que es el copyright Chicos del audio Oh, llevas una página ¿Piensas matar a alguien? Pero últimamente llevo una página conmigo A donde voy por si acaso Uh, esta se va Esta se va Ok Ok Todos se están dando cuenta de lo mismo, boludo Todos se están dando cuenta de lo mismo No tiene que ser un ataque al corazón El teléfono celular que trata de contactarnos Es inusual en papá Me pregunto si estará en una junta ahora Por favor Necesito hablar directamente con alguien de la unidad especial de investigación Es urgente Lo siento señora Pero no puedo ayudarla Como le dije No hay nadie de la unidad especial ahora No hay nadie en la unidad El celular de papá está apagado ¿Qué está sucediendo? No puede contactar Se le está complicando las cosas me parece Se le está complicando las cosas ¿Los de algún modo? Tengo información sobre la investigación de Kira La investigación No ¿Los tiene ahí encima boludo? Qué feo saber que está adentro de todo está el hijo de puta que mata Voy a llamar a la central una vez más Un momento Hola, soy el hijo del detective Seichiro Yagami Light Yagami Traigo una muda de ropa para mi papá Pero parece que no está Puedo dejarla Mmm, chavos a la amiga este ¿Aquí? Claro Hace mucho que no te veía Light Lo siento Light Yo ¿No lo recuerdas? Ayudaste a resolver el asesinato por fraude de Seguro es el año pasado Pero nadie se acuerda del recepcionista ¿No es así? Lamento, soy muy malo con los rostros Debo firmar mi nombre en la libreta, ¿cierto? No, joder Dime Light ¿Nos ayudarás con la investigación de Kira también? Seguro, si todo sale bien Tal vez lo encuentre antes de que L lo haga Encontrarlo antes de que... ¿L lo haga? Ahí va a intentar buscar a L Como lo supuse, no hay nadie en la central Confíe en... Es la única manera de buscar a L Mi señora, me aseguraré de darles el mensaje Tan pronto los vea Se lo prometo Eso no es suficiente Debo decírselos en persona Disculpe Mi pa... No creo que tenga subtítulos, Lucho Todo está en español Ay, no me jodas Yo voy a encontrar la forma Siempre encuentro En otras reacciones No lo reaccionan completo No, es que justamente Vieron que como siempre les digo yo Que agradezco cuando comparten Agradezco todas las cosas Este... Justamente por eso Porque yo trato de buscar La manera Siempre Porque no me gusta Para estar reaccionando una parte Y estar cortando todas las partes No sería lo óptimo Por eso intento que esté el capítulo completo Si bien tengo que hacer más pausas Cuando está la música Por tema de copyright Que te dejan Cinco segundos Me parece que son Cinco o seis segundos Este... Vieron que como la música Te permiten Por este... Por relay YouTube Si te puede dejar Cinco o seis segundos Pero cuando está la música Es lo que tengo que hacer yo Hablar, cortar, hablar, cortar Y estar así Titi, tititi, tititi Pero lo voy a encontrar No se preocupen Si no voy a intentar Descargarme El anime nuevamente Pero que esté dual, ¿no? Y si está dual En audio En doble idioma Seguramente ahí si me va a traer Los subtítulos Lastimosamente Este no lo tiene Pero tiene muy buena calidad Esa es la cagada Padre está a cargo De la investigación de Kira Si gusta Yo podría darle el mensaje No contesta No Por el momento Pero debo ponerme en contacto Con él pronto Agentes del FBI Fueron asesinados Y muchos detectives Dejarme Es la peor La peor La peor De las peores que va a ser Caso por temor a Kira Así que ahora Está muy ocupado Live Es mejor que no discutas El caso con No, 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 no Cierto, pero la información Es prácticamente del dominio público Además siento Hijo de puta Encuentra la manera De tener la información, boludo Encuentra la manera Que puedo confiar en ella Puedes verlo en sus ojos Es una persona lista Y Por verle los ojos Cuidadosa Escuchaste lo que pasó Y debiste suponer Que la policía Tenía una fuga De algún tipo Por eso quieres Decírselos en persona Qué perro Qué perro Qué perro No, es cierto Estoy seguro De que mi padre Me llamará Una vez que escuche Sus mensajes Cuando lo haga Te daré el teléfono Ay, me olvidaba Que no lo podemos ver No, lo podemos ver Nosotros los normales Dijo Pero Me olvido que está ahí Ryuk Me olvido Yo sospecharía De alguien que me empiece A preguntar Toda la información De algo No, en él No confíes, querida En cualquier momento Te mata Psicópata de mierda ¿Por qué está tan contento? Muchas gracias Creyó eso sin problema Ay, Dios No es así Debo decir Que eres muy valiente Por involucrarte En el caso de Kira No, en realidad Así que según tú Kira es Hemos hablado Y me di cuenta De que no sé tu nombre Mi nombre No, no se lo digas No se lo digas Ay, me pica la pierna Me pica la pierna La chucha Press Light Yagami ¿Qué parece? Ryuk siempre está pendiente El chisme Mal Es un amor light Es un enfermo light Es un enfermo No me jodas Félici Félix Wakanda Oh, Wakanda Hablando de Wakanda Tengo que escuchar Tengo que reaccionar La canción de Rihanna Tengo que Rihanna Light Se escribe con el carácter Para Luna Y Yagami Con los caracteres Para Noche Y Dios Es extraño, ¿no? Mi nombre es Shokomaki Se escribe con los caracteres Para Brillante Co Como en Niño Espacio Y Ki Como en Árboles Señorita Maki ¿Cierto? Señorita Maki Sacó un nombre He pensado en los poderes de Kira Y creo que de alguna forma Le permiten controlar a sus víctimas Antes de que mueran Yo también Es extraño que lo digas Porque es exactamente lo que pienso Kira puede controlar sus acciones Antes de matarlos Pero hay algo más Si mi análisis es correcto Ay Dios Ay Dios Ay Dios Perdónenme Estoy muy incómodo Estoy muy incómodo Isaac Hola Black Río Oídos Jaja Lucho Se Rihanna Descontroló Perdón Perdónenme Que me Amorriana A la verga No sé cómo estará el tema Espero mucho el tema Por lo que escuché Es una balada Y Pero Nada Ay Dios mío Yo que intento pasar Desapercibida Y que pongo En estrés A Lucho Lo hago Sin querer queriendo Verás como dice Naruto La emoción de Lucho Kira puede matar En diferentes formas No solo con un ataque Al corazón Lo sabe ¿Quién es esta mujer? Creo que aún nadie lo sabe Pero si la policía Te voy a matar Perra Dice por dentro El hijo de puta Puede considerarlo Tal vez les ayude Este Este Es Quiero la del No Si no No soy nadie Te atrapará Kira Sabes Nunca imaginé Culero Culero Esa posibilidad Dices que cada vez Que Kira desea Que un asesinato Pase desapercibido No usa un ataque Al corazón Bien Pero ¿Cómo? Correcto Estoy casi segura De que alguien cercano Conoció a Kira ¿Conoció a Kira? No Después lo veo Diana Gracias Te agradezco Pero Aprovechito Gracias Ay yo me estaba fijando Ay Dios Si serás pelotudo Lucho Yo me estaba fijando En el Whatsapp ¿A dónde lo enviaste? ¿A en Youtube? ¿A dónde lo enviaste? Lo lamento Al contrario Creo que no me tomarán en serio ¿No sería mejor Que fuera tu amigo Quien lo dijera? Supongo que sí Pero ya no está vivo Era uno de los 12 agentes Que vinieron a Japón A investigar a Kira ¿Un agente del FBI ¿Un agente del FBI que conoció a Kira? ¿Podría ser? También era mi prometido Mientras trabajaba se involucró en un secuestro de autobús Y tengo razones para creer que conoció a Kira En el autobús ¿Por qué? ¿Por qué ocho días después de que el autobús fuera secuestrado? Murió junto con los otros investigadores El mismo hombre que robó un banco dos días antes Secuestra el autobús Mal Todo junto Todo junto Era como para engranar todo Y tener todo en el mismo lugar Y después muere en un accidente ¿Tan solo así? Es decir ¿Cuáles son las probabilidades? Creo que Kira planeó ese secuestro Para ponerse en contacto con mi prometido Verdad Literalmente Bien pensado la chica Y así obtener la información ¡Muere, maldita perra! Muría Sobre la identidad de los demás agentes Y eliminarlos a todos Como sea Lo que resalta es que el secuestrador murió en un accidente En otras palabras Sugiere que el ataque al corazón No es la única forma en que Kira mata a las personas ¡Uff! La tiraba a la tera La vi el tren Buena idea, Fresi ¿Qué idea, Fresi? Tendría Yo tendría un cuchillo de carnicería En mi bolsillo Yo estoy preparada Paseando con Light En la calle Nunca se sabe Qué tan rápido sea el muchacho con el Poli Le cortas la mano nomás Ya está Las coincidencias de la vida dice Light No, están diciendo todo ¿Por dónde te lo mando? Por Instagram La va a eliminar por ser tan inteligente Mal Uy Chica, cállate Está dando un chico Le está tirando toda la información por la duda De acuerdo El secuestrador no muere de un ataque al corazón Y basándote en eso Dices que Kira tiene otras formas de matar a las personas Mal No me lo tomes a mal Pero creo que es poco probable No, no lo Espérame que tengo un mensajito Y se muere cuando cruza la calle Si Kira controlaba al secuestrador Es lógico pensar que también lo mató Aún no me queda claro Me he cuestionado ese secuestro Desde que mi prometido lo mencionó Mal Una vez que se calmó Le pedí detalles No mencionó nombres o algo así Pero sí me dijo algo Callate, por favor No puede ser un poquito más callada No puede ser un poquito más callada Que le da la información al primer boludo Que se le cruza por el camino Que supuestamente es pariente de alguien de la policía O del FBI Me está jodiendo a la puta madre ¿Qué te dijo? Que se vio en una situación Donde tenía que mostrarle su identificación a alguien Le dio el nombre falso, ¿no? La operación se llevaba a cabo en secreto Sin el conocimiento de la APN No podía mostrar su identificación Creo que el que la haya visto Es responsable de la muerte De la muerte De la muerte de esos agentes Increíble Ella lo dedujo Lo dedujo todito, todito, solita Debe ser el error por el que Light estaba tan preocupado Entiendo Eres la única que sabe de esto Y no quieres más que vengar la muerte de tu prometido Llevando a Kira ante la justicia, ¿cierto? Y ahora estás convencida de que Kira puede matar sin usar un ataque al corazón Sí No tengo la menor duda de que tus habilidades deductivas son excelentes Pero no puedes negar que tienes un interés personal en el caso Aún así, vale la pena investigar tu teoría Eso es seguro Tu testimonio puede ser vital para el caso Eso creo Si lo que me dices es cierto Solo es cuestión de tiempo Para que la policía atrape a Kira La persona a quien le enseñó la identificación tu prometido ese día Puede ser Kira Así es Fue esta historia Y se ha de marcho Eso estuvo cerca Esta mujer Si hubiera hablado con la policía antes de que la... No, la va a matar La conociera Pero Parece que tengo a un dios a mi lado Mmm Me va a querer matar Pero le dio el nombre verdadero Le dio el nombre verdadero Y no solo a un dios de la muerte ¿Me nadie se fija cuando cruza la calle? Terminó Una puta Buen capítulo chicos Me gusta como van desarmándose todo Ey, ¿cuánto tardo en estos capítulos? Tardo mucho